muy buenas chavales hola hoy estamos en un nuevo vídeo de la sección vuestra de vuestros vídeos de vuestras joyas has visto que ahora dices la sección antes decías la no sección porque yo pensaba que no iba a tener éxito pero visto lo visto que la gente está mandando sus vídeos pues se va a convertir una sección sí y bueno hoy tenemos un vídeo de un chavalín un chavalín como siempre decimos estos vídeos sólo se van a mostrar en estos canales porque estos vídeos en otros canales no los pondrían nosotros aquí ponemos todos los vídeos que nosotros nos mande ya lo sabéis todos tenéis vuestra oportunidad de mandar vídeos incluso si hay algún alienígena o algo que nos envía el vídeo lo vamos a subir así que ya sabéis chicos mandaros vuestros vídeos desde martes o de donde queráis nosotros lo vamos a subir igualmente hoy tenéis uno de los ejemplos en el que todos los vídeos aquí tienen calidad es un vídeo que a mí personalmente me ha hecho mucha gracia bueno cuando lo vimos yo me reí mucho nos echemos una risa si es un vídeo corto pero es un vídeo de un chavalito de hecho es amigo de Sonic Angosto es amigo entre comillas porque visto lo visto en el vídeo no sé cómo qué relación tiene pero bueno la verdad que ahí se ve pues la espontaneidad de lo que es un niño a la hora de hacer un vídeo y la verdad que es un vídeo corto pero a mí la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho encima estaba editado ya y todo o sea estaba muy si estaba editado lo único que pasa es que le he quitado parte de la edición porque se mandó en un formato un poco extraño entonces se veía la pantalla muy pequeña vale perdona chavalito si es que no quiero decir el nombre de alguien el nombre pero lo tengo que retocar un poco para que no se vea la pantalla tan pequeña bueno vamos a poner el vídeo se llama o se hace llamar fliponche 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 ahí está vale es un nombre del canal que tiene de youtube que bueno tiene un canal pequeñito no sé si tiene algún suscriptor lo ponemos a la descripción por si tiene o sube vídeos porque la gente pues yo la verdad que macho gracias chaval sí así que vamos a poner el vídeo ya no os dejamos con el vídeo de fliponche corto pero divertido vamos hasta luego go chavalinos soy fliponche y esto voy a hacer y llevo este casco para conservar mi anonimato y bueno ahí está el logo de mi canal el logo más precioso que vais a ver en vuestra vida ya 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 bueno el reto de vale por esp es mostrar el reto de vale por esp es mostrar tus juegos favoritos y yo los traigo aquí los traigo acá aquí mismo el primer juego no apuntes el primer juego es el halo 4 en lo 4 para esto que no me pagan halo 4 este juego ya se ha visto la campaña me da igual la campaña está bien pero yo me lo he pasado mejor con este juego con este juego pues jugando mucho jugador con mis amigos y escoria como el de la cámara ya lo de bueno el siguiente juego es el mitocondria perdón perdón hay niños el mitopía este juego es bastante interesante interesante awesome verdad no me lo he pasado aún pero es un buen juego y un buen juego conlleva una gran responsabilidad a veces ya sabéis juegazo no lo he jugado pero no sé cómo será el siguiente juego es yokai watch 2 fantástico lo tengo es el primer juego de yokai watch que he tenido y me ha encantado ya no lo juego pero me lo he pasado muy bien con este juego buenísimos momentos y está en el top 3 he mostrado pocos juegos porque me viene mal de tiempo el segundo es el pokémon ultra luna i play pokemon go i play pokemon go i play pokemon go bueno este juego aún no me lo he pasado me da igual aquí es donde más pokemon signes tengo en mi vida que te calles no te pago pa que hables y bueno pues la verdad es que este juego es muy interesante aún no me lo he pasado porque y bueno saltemos al último el destiny este juego es muy bueno este juego es incredible mi juego favorito número uno me lo he pasado cuatro veces o incluso cinco ya ni lo sé este juego es la leche y ya está corto que tal vale for sé que ha sido el peor final que habéis visto en esa mierda mierda joder y mira que el de sonic angosto era malo pero madre mía soy yo blepot en el anonimato os deseo suerte con vuestro canal y suerte a mi mismo con mi canal y mala suerte a sonic angosto tal de largo y bueno el final del vídeo que he enviado del reto ha sido el mejor no os podéis quejar ha sido súper rápido y un final increíble ha sido en plan no sé cómo decirlo ha sido en plan corta que no sé vosotros pero a mí la verdad que me ha hecho gracia es un chaval bueno nos ha enseñado sus joyitas sus pequeñas joyas o lo que considera que son sus mejores juegos sus mejores juegos exacto y nada como habéis podido ver es un gran fan de Star Wars yo me he puesto camiseta también su honor Star Wars yo como no tenía camiseta de Star Wars no me he puesto una normal y por cierto el otro día nos entendemos de que fue su cumpleaños hace unos días sí así que desde aquí queremos felicitar fue la semana pasada de hecho hace unos días ha sido su cumpleaños sí así que de aquí felicitarte chaval felicidades muchas felicidades te vamos a dejar un vídeo de felicitación que espero que te guste adelante vídeo chau Aparte, una cosa, que esto no se lo esperaba nadie. Como tengo contactos intergalácticos por ahí en otros planetas, he conseguido que uno de los personajes más carimáticos de Star Wars me mande una felicitación personalizada para Flipponche. Eso no te lo esperabas, ¿eh? No. Te has quedado bien flipado. Pues sí, Flipponche, me ha costado, me ha costado porque no hablo su idioma, pero al final he conseguido que me envíe una felicitación personal para ti. Me estoy quedando todo loco. Sí, claro, es que tú, como no crees en estas cosas, no te lo he dicho. Así que, Flipponche, para ti, un mensaje de uno de los personajes más carimáticos de Star Wars. Que, te has quedado todo loco, ¿eh? Buah, me he quedado flipendo. Primero me quedé yo cuando tuve que buscar un traductor en Google que pudiera traducir, traducir, perdón, del castellano al Buki. Pusiste Google Traductor Español Buki. 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 Y me costó, ¿eh? Me costó, ¿eh? Pero para poder traducir por lo menos lo que me decía y hablar con él, ¿no? Bueno, Flipponche, espero que te haya gustado estas felicitaciones. Espero que os haya gustado vosotros el vídeo corto que nos ha mandado Flipponche. La verdad que yo creo que estos vídeos así son divertidos. Os animo a que mandéis vídeos así. Y bueno, en aquello va a tener su anonimato. Hay que respetarlo. Pero la verdad que me ha molado con la máscara de Boba Fett. Así que, nada chicos. Darle a like si sois.samos. Que sí, que lo soy, como digo yo siempre. Y, antes de que se os olvidéis, si queréis mandaros vuestros vídeos. Al correo. En plan de joya, de colección, de cachondeito, así. ¿Puedo decir el correo ya? Sí, dilo, aquí. ValeforSP2002.gmine.com Así que chicos, hasta el nuevo vídeo de la sección vuestra o de nuestros vídeos. Sí, vídeos de suscriptores. Exactamente. Pues nada, nos vamos, ¿no? Sí. Adiós. Adiós. Hasta luego.